¡Corazón! 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 El pasado día viernes, el directorio del club dio a conocer una lamentable noticia, que el plantel de Deportivo Quito había sido suspendido y no podría jugar el partido frente a Juventud FC, correspondiente a la octava fecha del torneo de segunda categoría de Pichincha, debido a que no pudo llegar a un acuerdo de pago con los acreedores Rubén Darío Insúa, Luis Oste y Roberto Valareso. El cuerpo dirigencial de la noble institución continúa trabajando incansablemente para llegar a acuerdos de pago con los acreedores del club. Pese a que Deportivo Quito no jugó esta fecha a raíz de la suspensión y por haber perdido el partido con un marcador de 3 a 0, como lo dictamina el reglamento, la ACAD conserva el tercer lugar en la tabla, con posibilidades intactas de obtener un cupo a la siguiente fase del torneo. Los resultados de la fecha 8 fueron los siguientes. Osi 0, Cumbaya 1, Cuniburo 1, Galácticos 1, Juventud 3, Sociedad Deportivo Quito 0. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Cumbaya 21 más 19, Ampetra 11 más 9, Sociedad Deportivo Quito 11 más 3, Juventud 8 menos 2, Osi 7 menos 4, Cuniburo 5 menos 6, Galácticos 4 menos 19. Después de haber dejado atrás lo que fue el amargo empate con el combinado de juventud y la dura suspensión en la última fecha, el cuadro Chuya trabaja de la mejor manera para medir fuerzas frente a Cuniburo, en condición de local en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, el miércoles a las 2 y media de la tarde. El rendimiento de Deportivo Quito en la primera etapa fue relativamente bueno y dejó los siguientes datos. 6 partidos jugados, de los cuales la ACADESE llevó 3 victorias, 1 en condición de local y con goleada ante Galácticos, y 2 en condición de visita frente a Osi y Cuniburo, 2 empates frente a Ampetra y Juventud, de visitante y de local respectivamente, y una sola derrota frente a Cumbayá en condición de local. La noble institución ha marcado 12 goles y ha recibido 6. El máximo goleador Chuya hasta el momento es Rafael Dávila. Rafagol ha anotado 4 goles en esta primera fase. La ACADESE quiere hacerse de la segunda etapa, sumar la mayor cantidad de puntos en disputa que le permita adjudicarse uno de los dos cupos a la siguiente fase del torneo. Es por eso que Deportivo Quito ha visto la necesidad de reforzar sus líneas en el mediocampo y ha contratado al juvenil Estefano Novoa, quien se suma proveniente del Club América de Quito. Los trabajos en Carcelén se han intensificado. El cuadro Chuya trabaja para mejorar su rendimiento en el campo de juego, siendo un equipo más compacto en defensa y más ofensivo en ataque, con el equipo ya definido por Gustavo Vásquez, quien pondrá toda la carne en el asador para sumar una nueva victoria al final de esta fecha. En esta nueva edición de SDQuito TV, tenemos las palabras de Estefano Novoa, Charton Barba y Carlos Enríquez. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, ahorita es un honor estar aquí en un equipo tan grande como es del Quito. Mis expectativas para lo que queda del campeonato es azuar la camiseta, a darle todo a mí para poder clasificar a la siguiente fase. Le doy las gracias al profe, al profe Gustavo, por me la confianza, por cogerme ahorita y bueno, a dar todo a mí para clasificar a la siguiente fase. Bueno, mis principios fueron en el nacional, hasta la sub-16, de ahí fui a Espoli, jugué la sub-18, regresé al nacional y el anterior año jugué en la Reserva de América. Bueno, el rol de juvenil en estos instantes es muy importante ya que hace la diferencia en estos equipos. Un juvenil tiene que dar todo de mí, el 100% y a dar todo. Bueno, es un equipo muy grande, como estar al lado de un grande como es Luis Aritama y a la hinchada le doy que nos sigan apoyando, que sigan estando con nosotros, que vamos a dar la cara por ustedes y a clasificar a la siguiente fase y poder ascender a la Serie B. Bueno, la verdad sí, me costó un poco al principio. Comencé también con una lesión que venía arrastrando, entonces me costó al principio recuperarme, pero bueno, poco a poco me han dado minutos en los últimos partidos y pues los he aprovechado de la mejor manera. Bueno, mis formativas las hice en Liga Deportiva Universitaria, también estuve acá, también en el Quito, haciendo mis formativas a los 14 años. De ahí también jugué segunda categoría en los loros y de ahí pues bueno, di un gran salto que fue a técnico universitario, jugué a Serie B y ahí fue donde debuté con el profe Patricio Hurtado. De ahí nuevamente regresé al equipo, a un equipo amateur, que fue cumbre alta, después fue Quito Corazón y pues bueno, este año me encuentro acá en Deportivo Quito. Bueno, sí es diferente el nivel de juego. Amateur es un poco, no desmerezco, pero no es la misma competencia que hay acá en segunda categoría, es un poco más fuerte. Sabemos que acá es, lo que tengo entendido dentro del Ecuador, es una de las categorías más fuertes, hay un poco más de roce. Y pues bueno, adaptarme al principio sí costó un poco, pero poco a poco con los entrenamientos que he venido haciendo con el preparador físico me ha servido de mucho para obviamente subir mi rendimiento. Nuestro equipo está para mucho. Nosotros tenemos la confianza dentro del grupo que este equipo va a subir a Serie B y pues bueno, creo que todo esto va a ir paso a paso. Ahorita tenemos una segunda etapa donde ya conocemos absolutamente a todos los rivales y pues bueno, vamos a entregar a cada uno de los que estemos los titulares y los que estén también en banca, pues vamos a entregar todo para esta linda institución. Bien, bien, esta es la casa. Creo que hemos venido trabajando ya mucho tiempo. Estaba yo de asistente de preparador de arqueros con mi padre desde hace ya 10 años y desde el año pasado ya con el cargo de Zeno. Y bien, bien, acá estamos siempre cómodos, siempre con la buena atención y sintiéndonos en familia. Sí, como dices, es un nivel bien parejo. Los tres están para jugar, están en una buena competencia. Ahora Padilla está haciendo un muy buen nivel, pero como ya habíamos conversado con el cuerpo técnico, con los mismos jugadores, estamos prestos para que los tres estén en competencia en el momento que se los necesite. Claro, Diego se ha metido bastante con la gente, con la hinchada, con el equipo. Y sí, son decisiones duras, pero siempre venimos hablando con los tres que esta es una competencia entre ellos, que cuando tengan el puesto no aflojen, que traten de cuidarlo. Y asimismo, los de atrás que apreten al que está jugando. Y lo están haciendo de la misma manera, ahora se puso al revés. Si antes el que le apretaba era Padilla, era Eduardo, ahora los que están apretando son Eduardo y Diego a Patrickson. Cuando volvimos, sí, se trabajó incluso un poco en casa, aunque sí tenemos limitantes como el espacio, como el saber que no hay quien te patee un balón, especialmente en el tema de los arqueros. Nosotros trabajábamos bastante lo físico, un poquito lo técnico, pero cortito, pero siempre con la necesidad de la cancha. Y cuando volvieron, les costó. Hicimos unas dos semanas de adaptación bastante fuertes, en la cual sí les llevamos a un punto máximo. Y gracias a Dios, cuando llegamos ya al partido, estaban listos. Que apoyen, como siempre. La hinchada del Quito siempre se ha caracterizado por ser una excelente hinchada, de mucho apoyo, de no muchas críticas. Que tengan fe en el equipo, que estén seguros de que acabamos de dar todo por lograr el objetivo que lo tenemos claro. La fecha número 9 se jugará de esta manera. No lo olvides, pon tu dumi en el estadio en todos los partidos que juguemos de locales y súmate a la campaña con el corazón en el estadio. Esto fue todo por hoy en Sociedad Deportivo Quito TV. Los esperamos la siguiente semana.